Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Everywhere Factory en esta decimotercera y última sesión del curso gratuito de defectos impartido por Andrés de Haz Cerveza. Nada, llegamos a la última sesión habrán más cursos, podéis dejarnos en comentarios primero de todo, antes de comentarios, suscríbete, suscríbete animal que llevas 13 vídeos y aún no le has dado ahí a la campanita y bueno, siguiendo, comentario sobre qué quieres que te enseñemos a hacer o qué quieres aprender acerca de la cerveza artesana y seguro que encontraremos los medios para poder grabar un buen tutorial y que aprendas muchísimo todo lo que sea relacionado con cerveza, no nos pidas aquí que hablemos de fútbol, eso en un VAT y nada, 12 vídeos anteriores del canal de YouTube del curso de defectos gratuito impartido por Andrés y os dejamos con él Muy buenas chicos, chicas, brewers, futuros brewers y gente de malvivir que nos dedicamos al mundo de la cerveza bueno, es un trabajo muy enriquecedor pero muy sacrificado también y los que estáis haciendo ya cerveza, lo sabéis y los que la vais a hacer, vais a disfrutar con ello pues venga, va, vamos por el defecto número 13 que nos ofrece el kit de la cabra no sé si el número 13, por su mala suerte ha tenido que influir algo en que esto sea dióxido de azufre si el infierno tiene que oler algo, tiene que ser a dióxido de azufre de eso estoy seguro ¿cómo no lo describe el kit de la cabra? a ver, dióxido de azufre olor a cerillas es aceptable en estilos que se han desarrollado con aguas muy sulfurosas concretamente los que se originaron en Barton Omtren y en Dormund aunque sea aceptable, nunca lo es en elevadas concentraciones para evitar su aparición es conveniente usar aguas con poco azufre o en caso de modificación de las aguas vigilar la cantidad de azufre que se aporta por las sales añadidas añade aquí que en este kit se ha utilizado metabisulfito sódico para imitar este olor pues mira, si tenéis en disposición ya que desde aquí no podéis oler metabisulfito sódico que es una cosa que cualquiera tiene en casa, por favor si lo tenéis a mano, que yo creo que no veréis el dióxido de azufre pero en su defecto, lo que podéis hacer también si no lo tenéis, es coger unas simples cerillas es olor a cerilla yo pongo otro ejemplo que bueno, aquí en Cataluña la llamamos correfox o no sé cómo se llaman en el resto del estado con los demonios estos que van haciendo fuegos artificiales por las calles, con un pasacalle pues me viene ese olor, ese azufre también incluso cierta pólvora y dice que que se debe también sobre todo a lo que hablábamos antes también a las aguas, aguas ricas en, bueno, en sulfuros aguas muy sulfurosas aguas sulfurosas se pueden encontrar en muchos sitios del planeta y no hace falta que tengas un volcán al lado olvidemos que aquí en Cataluña también tenemos tierras volcánicas y no por eso a veces son más sulfurosas las aguas a veces se viene todo esto un poquito adecuado el olor lo que hemos dicho a cerilla a cerilla y además es muy desagradable son cerillas la pólvora a mí me vienen estas cosas así como evitando esta fuente esta fuente de dióxido de azufre es un defecto muy poco común yo a lo largo de seis años como profesional que me dedico a la cervecería y en mi época de homebrewing nunca me he encontrado una cerveza con dióxido de azufre aunque he consumido incluso cervezas de tierras muy próximas a tierras volcánicas concretamente me parece que me conozco todas las cervezas que hay en Tenerife bueno ya sabéis que ahí está el volcán del Teide nunca he encontrado que aunque se hayan elaborado con agua de red allí porque me he encontrado cervezas hechas con agua de red nunca me he encontrado con dióxido de azufre dentro de una cerveza con ese olor a cerilla yo digo a infierno también creo que si el infierno tuviera que oler algo o olería esto en mi carrera profesional créeme que he probado muchas cosas aparte de lo que hago yo aquí que quizás sea lo que más pruebe siempre estás probando cosas de los compañeros también cosas que se están haciendo fuera siempre que viajas pruebas las cervezas del lugar porque bueno hacer cerveza también es hacer un poco de investigación y ver lo que se hace tanto si te gusta como para bien como para mal saber dónde quieres llegar es importante pero saber a dónde no quieres llegar tampoco y por eso estamos haciendo el curso de efectos para saber a dónde no queremos llegar dióxido de azufre un defecto extraño de encontrar ya digo que yo no me lo he encontrado nunca pero de que no estamos exentos sobre todo lo que hablábamos en el vídeo anterior tener mucho cuidado con el agua el agua es muy importante y hay que tener en cuenta también las sales que se le aportan yo he dicho que trabajo con agua olmotizada descalcificada y que añado sales las sales podrán añadir algo de sulfuros también dentro de nuestra cerveza hay programas como el Bidesmith que pueden guiar un poquito sobre cómo calcular estas sales dentro de nuestra agua con los parámetros adecuados para depende qué estilo queramos elaborar a partir de aquí poco más que explicar del dióxido de azufre dióxido de azufre defecto extraño pero que es si alguna vez lo encontráis es o si alguna vez me lo encuentro lo voy a identificar muy claramente porque el olor es muy desagradable y enseguida nos va a venir esa típica cerilla y bueno el azufre que contiene sobre todo la pólvora chicos nos vemos en el siguiente defecto hasta ahora un saludo chao chao